hola amigos amigas de el salvador hoy te vengo a contar cómo fue mi proceso de inscripción en comprasal para poder ser proveedor del estado pero como persona natural esto es muy importante hay que destacar que comprasal está diseñado para empresas por eso no vas a encontrar ningún manual que te muestre cómo inscribirte como tal quiero destacar también que este fue mi proceso y como todo proceso burocrático puede cambiar según las leyes o el servidor público que te atienda y más adelante te lo voy a explicar pero bueno sin más ni más comencemos lo primero que tienes que hacer es ingresar a la dirección nacional de compras el dinac y ahí te van a enviar una declaración esta declaración la tienes que imprimir firmar escanear y regresar a el correo que te indican una vez que ellos la aprueban te van a dar los credenciales o sea un código para que ahora sí puedas ingresar a la plataforma de comprasal hay dos detalles muy importantes con la declaración jurada que envías a el dinac número uno el correo electrónico que sea el de uso frecuente de fácil acceso porque después de un tiempo de no ingresar a comprasal envían unos códigos para confirmar tu identidad y número 2 la dirección de tu domicilio tiene que ser real esto es muy importante una vez que estás dentro de la plataforma de comprasal ahora es como llenar cualquier formulario yo no te lo puedo mostrar porque yo el proceso ya lo finalice pero ustedes busquen siempre donde dice persona natural y también en el rubro donde dice qué tipo de empresa es colocar micro o pequeña empresa esta es la parte más importante estos son los seis documentos que te van a solicitar para poder inscribirte en comprasal esta es la parte donde más nos confundimos recuerden que les dije que comprasal está diseñado para empresas de la importancia que este primer paso cuando uno va al centro nacional de registros hay que indicar que uno va a inscribirse a comprasal como persona natural por lo tanto usted no va por una matrícula de comercio es de alguna manera simplemente decirle al estado con toda esta documentación que usted es una persona que no tiene deudas ni con el seguro ni con hacienda ni es un patrón que le debe a algún empleado ni hay propiedades morosas por eso es que solicitan todas estas solvencias y de esta manera es que usted se puede inscribir en comprasal y sólo así se puede convertir en proveedor de servicios para el estado primer documento si bien es cierto y dice matrícula de comercio lo que nosotros vamos a hacer precisamente en este lugar es pedir una constancia que diga que nosotros no somos titulares de ninguna empresa mercantil inscrita a este registro cuando usted llegue a la entrada diga vengo a inscribirme a comprasal como persona natural ellos lo van a enviar al cubículo correspondiente yo le recomiendo pagar con tarjeta porque porque lo va a poder hacer ahí mismo en el cubículo sino le va a tocar salir a un kiosco que hay afuera y creo que ahí se puede evitar esta fila es yo pagué aproximadamente 5 dólares por este documento tarda 72 horas en ser entregado aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque cuando usted vaya a solicitar la solvencia municipal dependiendo de la alcaldía en la que usted viva le van a pedir un documento que emite el mismo centro nacional de registros entonces les doy el dato para que ya que están por ahí lo saquen de una vez este documento se llama carencia de bienes porque algunas alcaldías lo piden y otros no no sé por eso les dije al principio que eso dependía a veces incluso de la persona que lo está atendiendo pero ya que está usted ahí en mi centro nacional de registros esto le cuesta un dólar con 77 centavos yo que ustedes lo sacaría de una vez tarda igual 72 horas en ser entregado repito en algunas alcaldías lo solicitan para que a usted le entreguen la solvencia ojo que después no digan que no les avisé el siguiente documento es la solvencia fiscal que eso se lo dan en hacienda yo tengo entendido que eso se puede hacer online yo eso no lo hice online yo fui a hacienda y me lo entregaron pero bueno eso yo creo que no es nada del otro mundo el otro es la solvencia municipal que se lo van a dar en alcaldía según el domicilio que usted puso en la declaración jurada y repito que en algunos casos le van a pedir la carencia de bienes para que le entreguen esta solvencia municipal esta tiene un costo como de tres dólares perdón que no precise el dato pero yo hace un año saqué esto y no no tengo el recibo la solvencia previsional está la solvencia que entrega el instituto salvadoreño del seguro social esta solvencia se puede sacar online pero le soy honesto si usted no es muy amigo de la tecnología y las computadoras mejor vaya a este edificio que está por metro sur ahí me lo entregó una señora muy amable me atendió solo le entregue el número de nit y en dos minutos me resolvió pero sí sé que esto se puede sacar online y por último su dui en este caso yo soy extranjero carnet de residente estos son los documentos que solicitan la plataforma en pdf yo le recomiendo que no suba uno un día y otro después suba los todos juntos y en cuestión de días ya va a estar recibiendo respuesta de que su perfil está completo ya con esto se convierte en proveedor del estado el resto de los ítems de los rubros son datos de información personal no es nada del otro mundo hay uno que se llama o bs eso significa oferta de bienes y servicios usted ingresa una vez que esté completado su perfil y busca qué tipo de oferta bienes y servicios usted va a brindar al estado y elige el que se asemeje más a lo que usted va a dar en este caso pues yo busqué teatro y ese fue el que le clic y ya está eso es lo que yo le ofrezco a el estado espero que te haya sido muy útil de verdad que esto lo hago porque a mí me tocó hacerlo solo y me parece información valiosa que les va a ayudar a ahorrar mucho pero mucho tiempo si te gustó regálame un like y espero de verdad que sea muy útil toda esta información pura vida